Actividad frenética y bella Ritmo primoroso y vital que necesita el mundo natural Ciclos de creatividad Donde la fertilidad Fuerza benevolente Movimiento ascendente La espiral, la espiral Reconexión con lo espiritual La espiral, la espiral Reconexión con lo natural Me están quemando los brazos Ya no puedo acoger un preocupado Me están quemando los ojos No soy capaz de ver con asombro Me están quemando Hay la garganta Solo un silencio Cuando ella canta Mi vientre en cenizas estalla Mi vientre en cenizas estalla Y entre cenizas estalla Y entre cenizas estalla La espiral, la espiral Reconexión con lo espiritual La espiral, la espiral Reconexión con lo espiritual La espiral, la espiral Reconexión con lo espiritual La espiral, la espiral Reconexión con lo natural Reconexión con lo espiritual Reconexión con lo espiral 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 Reconexión con lo espiral